Es precioso no Desde Cuba quiero cantarles A todos los soneditos Es precioso no Porque en mi Cuba nació la rumba Y la tocan todos los negritos Cuando toco este montuno Yo me pongo a inspirar Espacio Sonoro A toda la gente solera Y los que faltan Quiero que tú lo bailes Como los soneditos De ayer Espacio Sonoro De México para Cuba Caleños son Pa' gozar Espacio Sonoro Mandela Escucha bien Baila mi negra De mi montuno Yo tocaré Yo tocaré Yo tocaré Yo tocaré A mi negrita yo bailaré Así pues Baila mi montuno Soy montuno Yo tocaré Soy montuno Es pa' gozar Oye Luisito Que rico está Baila mi negra De mi montuno Yo tocaré Si tú la crees Conoces ya Si no la sabes Tú estás en la En la Espacio Sonoro Conoces ya Toute tu Conoces ya CC por Antarctica Films Argentina